Uno de los programas más utilizados, por lo menos por mí, en el iPad y por muchos profesionales y usuarios que no son profesionales no hace falta que seas un profesional es el Procreate programa que yo llevo utilizando creo que desde el 2018 de hecho sí, porque recuerdo que tenía el iPad de 2017, el básico y me lo cambié especialmente de un año a otro solo por el tema de que era compatible ya con el Apple Pencil porque hasta entonces solo era el Pro dicho esto, hoy os voy a dar algunos tips, consejos y os voy a enseñar un poquito cómo es este programa he de decir que es un programa de pago creo que me costó 10 euros, que es lo que sigue valiendo actualmente y una vez lo pagas ya para siempre porque de hecho salen actualizaciones y son siempre gratuitas con lo cual son 10 euros realmente que son muy bien invertidos y también para muchísima gente que empieza a estudiar por ejemplo diseño de moda, ilustración o otros temas relacionados con el arte realmente se convierte en una herramienta indispensable ya os digo yo que le he dado mucha caña a este programa y sobre todo a este iPad que me está pidiendo renovación a gritos ya y aún no sé ni cómo me tira de la caña que le he dado sobre todo con este programa ya que es un programa que funciona por capas como el Photoshop, es equivalente a un Photoshop y realmente puedes hacer dibujos o ilustraciones o diseño desde un formato así pequeñito por ejemplo para Instagram o incluso en 4K o un panel grande para que tú puedas luego imprimirlo en tamaño grande y dicho esto, empezamos os enseño un poquito este programa para los que tengáis dudas o queráis saber un poquito sobre él soy Mayanen Yeo y empezamos vídeo una de las primeras cosas que hacemos en este caso sería descargarlo en la App Store y pondríamos Procreate una vez dentro y aquí lo tendríamos es este de aquí veis ahora me pide actualizar es este de aquí que tiene como es esto si negro y como este especie de pincel hacia así hacia arriba dicho esto como ya lo tengo hace años pues nos iremos a Procreate y aquí aquí está por ejemplo yo todo lo que he estado haciendo que se puede organizar por ejemplo por carpetas pero bueno eso lo haríamos más adelante en este caso vosotros veríais todo esto en blanco y quizás con 4 muestras que os viene el Procreate de entrada lo primero que tendríamos que hacer es aquí en estas opciones en esta barra de herramientas tenemos seleccionar tenemos importar luego tenemos la opción de foto que esto serviría lo de foto por si queréis coger una foto ya directamente y luego tenemos el más yo directamente primero iría al más una vez dentro de el más aquí tenéis un montón de formatos a vosotros os saldrá quizá algunos menos porque yo ya tengo algunos hechos a medida a mi medida dicho esto por ejemplo un A4 sería lo que es un folio normal una hoja normal de toda la vida entonces en este caso pues un nuevo lienzo y cogeríamos un A4 una vez se nos abre ya tenemos lo que sería el A4 si esto lo imprimiéramos nos saldría al tamaño de hoja normal dicho esto con los dedos lo que podemos hacer es rotarlo o moverlo empequeñecerlo o hacerlo más grande depende de nosotros si por ejemplo yo estoy escribiendo así para no escribir recto quizá me va mejor girármelo un poco y escribir así vendría a ser para estos casos que va muy bien dicho esto tenemos el lienzo en blanco y aquí arriba tendríamos todo esto de aquí ahora mismo nos tenemos que fijar sobre todo en esto ¿por qué? porque aquí donde está el símbolo del pincel es donde tenemos que darle y veremos todos los pinceles que hay que están agrupados según su forma por ejemplo tenemos los pinceles de carboncillo pues tenemos diferentes tipos de carboncillo tenemos los pinceles de pintura pues por ejemplo aquí tendremos diferentes tipos de pintura como acrílico pincel plano tenemos óleo pincel oriental etcétera que vamos por ejemplo a boceto pues aquí tendremos por ejemplo los lápices y cosas así en este caso por ejemplo voy a coger un lápiz 6b que sería el lápiz más más anchito de lo normal más que más anchito es que es un lápiz que es más blando de lo normal con lo cual ese lápiz lo que hace es que tinta más digamos es un lápiz más tierno están los h que son más secos y no pintan tanto digamos y luego los ve que son como son más blanditos de esa forma son más tiernos y es como que pintan más dicho esto ya hemos elegido el lápiz que queremos el tipo de lápiz luego lo que vamos a hacer es elegir el color el color lo tenemos en esta punta dicho esto tenemos varios estilos de poder coger nuestro lápiz el color nuestro color de lápiz una de ellas es por ejemplo tenemos el clásico aquí debajo dentro de clásico nosotros podemos ir moviendo estos parámetros y tenemos diferentes tenemos diferentes parámetros que nosotros podemos mover en cuanto a la intensidad y otros parámetros de acuerdo a mí para mí que es lo fácil pues por ejemplo cojo uno de aquí y tiro ah pues lo quiero más azul vale pues más verdoso más clarito etcétera etcétera realmente eso ya va muy a gusto porque otra de las opciones que tenemos aquí es esta que es disco con el disco es un poco lo mismo pero simplemente es diferente tú puedes elegir más fuerte más flojito y el color que tú quieras a mí personalmente siempre utilizo este de aquí luego tienes armonía armonía es básicamente como te dice que si por ejemplo el lila si tú quieres dibujar el lila pues un color armónico sería el verde y el lila y el verde pues son dos colores que quedarían bien pero bueno tú esto de la armonía también lo puedes mover a tu gusto y luego tenemos los valores que yo esto normalmente nunca lo utilizo y las paletas aquí sí aquí te puedes hacer tú las paletas que tú quieras puedes añadir aquí y cuando tengas un color lo pones por ejemplo vamos a ver es que no tengo ninguna vacía mirar por ejemplo crear nueva paleta veis este lila que hemos cogido pues lo ponemos aquí y ya lo tenemos siempre guardado y aquí donde pone sin título le podríamos dar y ponerle el título que nosotros queramos de acuerdo en este caso la voy a eliminar vamos a coger el color lila este que ya tenemos y que se ve bastante bien y ahora vamos a trazar los diferentes trazos vale he de decir que al principio parece que que es difícil pero luego te acostumbras muy muy rápido que pasa que por ejemplo me diréis porque aquí te lo echo más más gordo el trazo y aquí mucho más fino realmente el pincel está puesto muy fino de hecho no sé ni si lo veréis en la pantalla pero que pasa que esto es como un lápiz normal el apple pencil con lo cual si yo hago de lado que hace cuando haces con un lápiz de lado pues pasa esto que tinta de lado con más textura pero es diferente y si dices ya pero yo no quiero darle de lado yo quiero que pinte más grueso pero simplemente haciendo así pues aquí tenemos que ir a este panel de herramientas panel que por cierto tú lo puedes mover y ponerlo aquí o como quieras y aquí tenemos tres opciones que serían como tres botones una de ellas es este aquí tenemos el grosor de hecho aquí te lo ponen pequeñito el número por ciento de grosor por el tema de que si por ejemplo si estás haciendo un trabajo y tú te acuerdas que era un 30% de grosor pues entonces pones el 30 que sería justo ahí y ahora veis se ve mucho más fuerte más grueso básicamente que dices ay no no más pues mira que decís hombre no es suficiente claro pensar que este es un lápiz si yo por ejemplo cojo otro estilo por ejemplo cera artística y lo pongo arriba del todo pues mirar el trazo que me va a hacer obviamente dicho esto ay que me he equivocado ¿cómo lo hago? con los dos dedos un golpe y tiro una vez hacia atrás otra opción es darle aquí también aquí debajo hay una flechita hacia atrás veis si vamos yendo hacia atrás nos va quitando todo lo que nosotros hemos hecho y si vamos hacia adelante lo mismo pero sí que es verdad que una vez te acostumbres a hacer esto y vas tirando hacia atrás es ir borrando y si no si quieres hacer lo contrario en plan ay me he equivocado pero realmente me gustaba como estaba pues tres dedos y con tres dedos vas tirando hacia adelante y va saliendo todo lo que has hecho dicho esto ¿cómo borrar todo el lienzo? hay diferentes opciones una es ir aquí que esto es capas y aquí tenemos diferentes capas que nosotros podemos ir añadiendo si por ejemplo yo aquí dibujo en color amarillo y por ejemplo hago así un dibujo ¿vale? veis que está encima del lila que hemos hecho antes pero si digo ay no pero esto quiero que esté como debajo porque a mí el lila me gusta pues cogemos presionamos y movemos la capa y la ponemos debajo y veis ahora el lila sobresale por encima del amarillo dicho esto ¿que queremos borrar una capa? pues muy fácil hacemos así hacia el lado y nos da la opción de borrar igual que esta nos da la opción de borrar y luego siempre podemos ir añadiendo capas hasta el límite depende la hoja lo grande que sea tiene un límite u otro otra de las opciones si queremos borrar totalmente la capa es con tres dedos hacer así y se borra que queremos borrar la capa de color lila lo mismo hacemos así ya está dicho esto ahora voy a borrar todas estas capas que hemos puesto aquí un montón y otra de las opciones que tenemos es cuando nosotros estamos voy a coger por ejemplo otro pincel por ejemplo este ¿vale? tenemos otro otro pincel le voy a dar más que esté así ¿vale? y digo ay quiero que se vea por ejemplo más el fondo que hay debajo imaginaros que debajo ponemos esta capa imaginaos que debajo el color de fondo mira lo voy a hacer con el color de fondo es de color lila pero se ve demasiado amarillo y yo quiero bueno lila rosáceo que se vea debajo pues lo que tenemos que hacer es aquí esto es la opacidad la opacidad del pincel y aquí podemos mover incluso si por ejemplo quiero darle como un toque muy suave pero que no se vea en exceso ¿veis? haría así de hecho no sé si ni siquiera lo podéis ver en la pantalla creo que no pero mirad si voy poniendo uno encima del otro sí que lo vais viendo es muy 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 suave ahora voy a volver a poner la capa de fondo en blanco y veis se ve perfectamente aquí que era muy muy suave luego otra de las cosas que tenemos aquí es el dedo el dedo es muy famoso en photoshop lo que hace es arrastrar ¿cómo? cojo un pincel por ejemplo esta cera artística que lo vais a ver bien y por ejemplo quiero arrastrar esto mirar ¿veis? lo que hace es arrastrar es como exactamente si nosotros cogiéramos un dedo mirar ¿veis? como si cogiéramos un dedo y lo arrastráramos básicamente es lo mismo es decir que con el dedo también funciona y luego tenemos pues la goma de borrar que le damos aquí y en este caso también podemos seleccionar un tipo de goma de borrar porque quizá a mí me interesa más por ejemplo una goma de borrar que sea más dura como veríais aquí o voy a ampliar una goma de borrar así más dura o quizás una goma ahí quizás una goma de borrar que por ejemplo tenga textura pues cogeríamos esta y con esto borraremos ¿veis? con un poco de textura tiro hacia atrás digo ay no que quiero borrar pero no tan fuerte como más suave pues veis como estoy utilizando la opacidad con ello y diréis ¿y para qué es esto de aquí que está en medio? pues mira una vez le das me coge esto esto es por si yo quiero coger un color de la pantalla dicho esto por ejemplo imaginaros que tengo el amarillo que he dibujado ahí la opacidad que he dibujado en verde que luego he dibujado aquí o incluso aquí y también podría ser que tuviera una foto tengo aquí una foto dentro y quiero coger justo el color que hay en esa fotografía pues le daríamos a este cuadradito que hay aquí y veis depende de donde lo pongo me cambia el color ¿por qué? porque está cogiendo justo el color que yo le estoy diciendo entonces por ejemplo hay este azul que no lo tengo guardado y me gusta mucho pues mira lo cojo y veis ya pintaría en azul bueno pues como habéis visto pintar con Procreate es realmente súper fácil podéis hacer cosas realmente increíbles os iré poniendo aquí si queréis algún ejemplo de los míos que tampoco es que yo sea aquí una experta ni una crack pero para que tengáis una idea de realmente lo que podéis llegar a lograr y con texturas y con cosas o tenerlo este programa porque es una forma de disfrutar simplemente del dibujo yo ya sabéis que siempre digo que el arte es algo básico y es algo muy esencial para el tema de desarrollar otras cualidades y desconectar y simplemente puede que no sepas dibujar pero da igual eso no importa nadie sabe dibujar en el fondo simplemente es ir practicando ir haciendo tus cositas y es algo que realmente por el precio que tiene por cierto aquí nadie me ha pagado nada ni Procreate ni nada pero realmente es un programa en el que creo mucho y os lo quería compartir así que espero que os sirva de mucha ayuda estos primeros pasos con Procreate y si os gusta y si le dais muchos likes y todo eso podría hacer más partes en el que hable con más profundidad sobre cositas un poquito más complicadas o sobre todo más avanzadas ya habéis visto la rapidez con la que yo ya voy quitando con los dedos voy haciendo voy cogiendo un pincel o un otro porque al final todo es práctica y dicho esto nos vemos en el próximo vídeo chao chao